El gigante tecnológico Huawei ha construido la red de telefonía móvil 5G de próxima generación en Mónaco, convirtiendo al principado de la Riviera Francesa en el primer país europeo en estar completamente cubierto por esta red. Martin Peronet, director general de Mónaco Telecom, habló sobre los beneficios que traerá a los usuarios y empresas el poder contar con una red como esta en la región. La tecnología de Huawei en 5G es una de las más avanzadas del mundo. Todos sabemos que Huawei ha sido muy prominente en el desarrollo de esta tecnología y hoy se encuentra de forma madura. No hemos tenido problemas importantes además del tiempo para lanzarla y desarrollarla aquí. Mónaco es muy pequeño, pero es un lugar muy dinámico y muy ocupado, con muchas compañías de ingeniería y diseño que realizan cosas para todo el mundo, por lo que probablemente usarán más inteligencia artificial y 5G para desarrollar fabricantes más automatizados, los cuales podrán desarrollar nuevos conceptos más rápido que antes. Para algunos usuarios, la llegada de la red 5G mediante Huawei resulta ser realmente un panorama muy alentador en cuanto a las nuevas funciones que podrán realizar gracias a su cobertura. Para mí hay dos ideas, por supuesto, una calidad y una velocidad, pero también una capacidad de aprendizaje, ya que mañana todos los objetos conectados serán a través del 5G y tal vez en casa, en la oficina o en la vida de todos los días se pueda usar las nuevas capacidades del 5G. Autoridades de Mónaco y de la firma china han elogiado este cambio de paradigma, el cual promete brindar una mejor calidad de vida y mejores oportunidades a los usuarios. Con información de la oficina en París, Francia, Noticias Xinhua.